Oh, 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 oh ¡TEMA NOVO DISCO NUEVO! ¡Es el agente del Proyecto B! ¡ANIA 97! ¡TENEMOS TEMA NUEVO! ¡Noche y noche! ¡Suavecito, suavecito! ¡NOMO! ¡ANIA! ¡SUAVE! ¡MANIA! 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 ¡Y es famoso! ¡SUAVECITO! ¡SIGUI RIGIBA! ¡SIGUI RIGIBA! ¡Ya le sale! ¡Ya le sale! ¡Sál dale muñeco! ¡Llego a la Fania Papi! ¡NOMO! ¡NOMO! ¡FUERCATE! Y sal La banda que nunca muere La chonda va a ser Quinto Tanque, su amor allí, Pacheco Bendigo y te pido, os moreme Maldada Me cachó Martínate la hoja Y esa banda Mania 97 Y mire nada más Mania 97 Suavecito, suavecito Llegó a la balia, papi Dice Mania 97 Juan Mancito Rojas Te hago otra vez Para la gente En mi vida sueño de mi corazón Me donan mis errores Tú sabes cuantos Y dame paz en esta vida En la otra Y escúchame tus salvación Y cuida al balia Que es un gran señor Se nos da ese famoso camello ¿Qué es eso? Organización Malnandro Su amor Vanessa Todos sus hijos Van a filar La van a capurar Siempre con el chingón Pania Y el papo chunda Rosy burra Bienvenidos hoy Dice Pania 97 Y el compadrinito Pania, 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 pania Y el famoso Seguep, pania, 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 pania Los muñecos de la quinta Digan lo que digan Vamos a paso chimpos Los tambores a casting Los bailes y sonidos a casting Y cabal en show Impresionante ¿Qué es? Spider Todos rechazados La lupita y chocla Y lleve con la paña Que se escuche bonito Que se escuche perro La famosa chela chelita Vamos a trazar la grita Los niños sin cerebro Los escandos de Guamala Y lleve con la paña Sabón Las ganas nos dio nacer De acá no nos dio a crecer Los vasos de la tiende Nunca vamos a desaparecer El famoso mamón Bonillo, Cagote y Dicisteba La chulis El mochile, Rusi, Rony Maratos, Marlins, Cagas Santaní El guancho menor Guancho María Sacosete a canto ¡Isa! Amiga 97 Somos son los ojos De un árbol Todos los manos loros Para el boyo, no hay chupa El niño se acción A la vez canchete es garzol Para que como Naches y Peret El chino cabra El sapo que juega Para Nese y Chocla La banda en la conchita rancherita De Torres La banda de Guamala ¡Sos! Alba María Cuando me amaneció Organización de Iván Digo Madre Tlalo Su bella Ojalí Para las mamis de Madri La primera oficial Estefaní Y su chulo corazón Y la hermosa cari El doctor Ubaldi El doctor Ubaldi ¡Presionante! Digo Madre Chino La manigo verdad Somos como la espuma Llegaron las hermanas a Luis Para hermosa Josiana San José de Acalco Si me gana María La famosa víbora Bienvenido soy El famoso Sabora Para el chico y crelo mi tona Añaname de Chico ¡Siempre! ¡Pan a pan! 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 Y el famoso ¡Sigriquipa! 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 Impresionante Entre cables y bocinas Con el chinón de las cabinas Organizaciones malgadas Todos los cafeteros Si me gana María Porque llegó la buena ciudad de la cinturía Muñecos de la tinta De las viejos de escala Se llama Macita Rojas Surtito El Madrid no Ipeque El Doraño El Copas ¡Siempre! ¡Pan a pan! 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 No te pido una flor Mucho menos una rosa Te pido saludos Pozarenny De parte El famoso Lico poderoso Esta noche con la gloria ¡Di-Sigriquipa! ¡Pan a pan! 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 Almanita y Lina, a la mano chupita de Rafa Galoni y aquí los primos, San Miguel Espejo, una cumbia india, Proyecto B, Proyecto B, y a Marcita Rodríguez, impresionante, César, con la risa su divisa, su pequeña Ilse, y un día de la banda de Guamarta, siempre con el sonido, de sus amores, en Estados Unidos, callejero, San Miguel Espejo, Omar Rojas, simplemente impresionante.